En este video hablaremos sobre los 4 cofres secretos escondidos alrededor de la cámara de cristal. No son tan complicados para encontrar a excepción de uno el cual les daré un pequeño tip para hacerlo más rápido. Con eso dicho, empecemos. Por alguna razón el cofre después de abrir la puerta en la cámara de cristal cuenta como cofre secreto, así que será el primero que mostremos. Cuando lleguen a la zona llamada la prueba de Kavir, tomaremos el camino secreto. Miren hacia abajo del arrecife y encontrarán una pequeña entrada. Sigan toda la entrada hacia bajar hasta llegar a una habitación con una plataforma VEX. Miren a la derecha y el cofre estará atrás de un pilar. También justo enfrente de ese cofre arriba está un coleccionable. Si desean saber la ubicación de todos ellos, pueden ver mi otro video dando el click arriba en la derecha o abajo en la descripción. El tercer cofre se encuentra en el laberinto y es algo tedioso. Les recomiendo que solo un cazador del equipo sea la persona que se mueve en el laberinto, ya que los cazadores pueden hacerse invisibles y moverse más fácilmente sin ser detectados. El cazador usará flechas con la rama de arriba ya que le va a dar carga más rápido que una granada de humo, y también llevarán un casco que los hace invisible más rápido y también la invisibilidad dura más. Si no lo tienen equipado, no importa si lo sacan de colecciones con luz baja, no van a matar a ningún enemigo de todos modos. También estén seguros de llevar un reflex explorador o un francotirador. Ok, ahora con eso dicho, ¿cómo se consigue? En el laberinto hay tres cristales que debemos destruir para abrir una puerta en la parte derecha del laberinto. Para el primero, trepen las rocas en el lado izquierdo y en un pequeño borde verán el primer cristal en el lado derecho al fondo. Después bajaremos las rocas de enfrente y usaremos invisibilidad para saltar entre las rocas de enfrente. Una vez que lleguen aquí, miren a la izquierda y habrá otro cristal. Aquí seguiremos derecho hasta llegar al fondo del laberinto. Otra vez, usen invisibilidad para llegar sin problemas. Una vez que pase la górbora, disparan al cristal arriba de ella. Ya que los tres puertas sean destruidos, aparecerá un texto reverso super diciendo que una puerta se ha abierto. Si gustan, pueden dejar que sean descubiertos para hacer wipe y regresar al inicio más rápido. El progreso quedará ahí. Cuando reaparezcan, vayan por el camino del lado derecho y eventualmente llegarán a la puerta con el cofre secreto. Y ahora sí, el último cofre está antes del pasillo que guía al trono de cristal. Solo miren hacia los pilares en el lado izquierdo y suban cada uno. Eventualmente podrán ver el cofre en la orilla. Y eso concluye la ubicación de todos los cofres secretos en la cámara de cristal. Espero les haya gustado el video super rápido y les recuerdo que si están interesados en saber sobre la ubicación de todos los coleccionables en la raid, vean mi otro video dedicado a ellos. El link está abajo en la descripción. Pero bueno, eso es todo. No olviden compartir para ayudar a sus amigos, dejar su like si les gustó y suscribirse para estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima. Bye.